Hablamos de deporte volei adaptado Newcom. Estamos aquí con María Cristina Antonio, Jorge Cachoalí y María Goni. ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias. Bueno, han pasado una etapa, ahora me van a contar, pero antes María Cristina, contame de qué se trata este deporte adaptado. Bueno, todavía no es un deporte. Deporte tiene, se usaba hace más de 50 años como predeportivo para el volei. Porque en vez de golpear la pelota, hay que atajarla. Entonces te da una ubicación en la cancha, algo de reglamento. Con el tiempo se jugó al volei en los colegios y bueno, apareció después, hace unos 10 años más o menos, que empezamos a practicarlo los que ya pasábamos los 60. Los jóvenes de la tercera edad. Sí. Bueno, y ahí llega el Newcom de nuevo, que lo usamos cuando éramos chicos y ahora otra vez. De más grande. Claro. Bueno, contame, Cacho, integrando el equipo. Sí, esto fue una invitación ya hace 4 o 5 años más o menos, que estuve yo con el grupo. Sí. Lo que impera mucho es la amistad. Será lo deportivo. Es una excusa. Claro. Los deportivos casi que es una excusa para disfrutarnos. Conocen el chincho de alguno de los compañeros, ¿no? Que lo hicimos hace pocos días. Y bueno, esto comenzó así con una invitación. Yo digo, es un deporte, me parece sencillo, ya que a mi entender ya está tomando mucho agua y va a crecer mucho, porque le permite a la persona, tanto el hombre como la mujer, digamos, no tiene que tener un gran estrés físico, no es difícil jugarlo. ¿Por riesgo? No pasa, inclusive para el hombre, antes el hombre tenía que saltar, pero otra se pasa con las dos manos en la red. Las rodillas, todo eso. Claro, pero a él no salta más, sí la mujer, le permite a la mujer. Yo creo que va a crecer porque le va a permitir, me habéis visto a los ex jugadores de báquet, aquellos que nunca han jugado, también pueden jugar, es muy sencillo jugarlo. ¿Y dónde entrenan, María? Bueno, yo les digo, que me he invitado hace poco tiempo, estamos en Unión y Progreso, maravilloso el grupo, muy lindo, yo estoy muy encantada, pero ya te digo, puedo hablarte muy poco, porque hace un mes, medio o dos, bueno, pero qué bueno eso, digo, por cosa rápida, no es verdad. Necesita en el sentido, diríamos, como te digo, de grupo, de lugar, de lo que voy a hacer ahora, yo tengo muchos deportes, este me apasiona, es un grupo muy lindo, a pesar de que tenemos nuestro encuentro, no es juego por alto, es muy lindo. ¿Se juega mixto? Sí, sí, tres y tres, seis y se juegan, tres varones y tres mujeres, y eso es lo que jugamos, este, esta semana, los torneos bonaerenses, ¿no? claro, que fue la etapa local, fue la etapa regional, claro, jugamos con Jorge Niuberi, el gimnasio de Jorge Niuberi, y Luis En, y nosotros, bueno, hubo que jugar, tuvimos la suerte de poder ganar, los cuatro partidos, y bueno, eso nos dio la posibilidad, ahora de viajar a Coronel Vidal, el 21 de agosto, que se hace en la etapa regional, en lugar de la fiesta del potrillo, claro, ahí en Vidal, así es, así es, y me imagino, digo, a esta altura de la vida, el que tenés de condenarte, conocés de algún lado, hablás de alguna nota, pero ahí, este, en los dos equipos, contra Niuberi como en, exacto, mira, ahí no sé, claro, y otros días nos jugamos la, contra Jorge Niuberi, ¿ves? este, gente que ha jugado a otro lugar, claro, pero sí, claro que nos conocemos todos, ¿no? Ese es cuando está terminando ya el partido, entre la Unicentro, me parece, Unicentro, ah, ya el saque, lanzando, y golpeando, y ahora vas a ver, ahí pasa con las dos manos, ¿ves? ahí está, así es, por eso es muy simple jugarlo, por eso es que va a... pero mirad las caras, como se divierten, como... sí, no, no, bien, 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 claro, además, como decimos siempre, eh, momentos de disfrute, que, nos hacen a la salud, nos hacen muy bien, tener nuevos amigos, porque la vida te va llevando a veces, te alejás, te vas a ir, a veces se cambian, porque nadie te dejaba, que es fantástico, eso te da la posibilidad de conocer, otras personas por ahí, a lo mejor te las gustabas, mira, saludabas, no aguanto, conocés a una persona divina, exacto, ¿no es así? ya nos encontramos en los regionales, ahora, cuando uno tiene la posibilidad de pasar, por el local, nos vamos a encontrar con, la hemos visto otros años, ¿no? cumpliendo en, este, Mar del Plata, el vehículo que tenemos, ahora vas a ver algo por ahí, que yo digo, este grupo que tiene, esto de jugar, y después, de reunirnos, la, la, la escena que tuvimos, la armamos, en diez minutos, en diez minutos, en diez minutos, y todo, ah, sí, no, no, ah, no, no se llevó el costillón y todo, no, la chica, Dios mío, todas las que hacen echadas, las que no, digamos en el equipo, claro, que es la hinchada nuestra, terrible eso, qué lindo, qué lindo, yo estoy esperando el momento, si se juega en Coronel Suárez, yo soy de Coronel Suárez, ay, que es volver al pueblo, claro, y pelear con las de Coronel Suárez, claro, vos que en la escuela primaria, me querrías la suya, ella jugó al básquet, jugué al básquet, claro, pero qué bueno, que habiendo sido una deportiva, de varios, de varios deportes, esto te apasiona, te apasiona, la parte del grupo, sí, la parte social, muy cubierta, ¿y quién es el entrenador? Rocío, Rocío Fontanini, muy joven, y para eso, yo digo, que no lo está mirando, y todo, ahí está Rocío, muy bonita, yo creo que para ella también es una experiencia nueva, trabajar con gente, porque está trabajando con gente de otra edad, y yo creo que también está aprendiendo junto a nosotros, claro, y además, nosotros aprendemos a jugar, bueno, pero yo también está aprendiendo a manejar un grupo, de personas que tal vez no tenían experiencia así, y además esto que siempre, bueno, hemos hablado muchas veces, cuando uno está más joven y después vas llegando, aprendemos esto de cómo disfrutar el día, aparte de compartir, vivir el día a día, el momento que la vida pasa por otro, volver a las raíces, cuando éramos chiquitos y juntarnos a disfrutar, a irnos, a jugar, y ahí todos somos iguales a todos, y nadie más, nadie más. ¿Vos sabés cuando hemos viajado a Chávez, hemos viajado a La Barrilla, porque ya esto está creciendo tanto, hay una liga nacional de esto, hay una liga nacional, que hace poco se pone en La Barrilla, y nos invitaron días pasados, porque quieren crear una liga regional, y ahí van ustedes, para que vean, hay una parte ahora que es competitiva, y otra que es recreativa, según el nivel que van, o si no te gusta competir, te gusta, no, jugadas también, pero son equipos que, más light, digamos. Me encanta, que haya para todas las opciones. Por eso que hay posibilidades para... ¿Y ahora ustedes se ven en los bonaerenses? ¿Cómo se ven en los bonaerenses? Sí, sí, los tenemos. Sí, 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 sí. ¿El cuco? El entusiasmo lo tenemos. ¿Quién es para atender el cuco en el deporte? No sé. Mar de Plata. Nunca hice el deporte. Mar de Plata. Claro. Me voy a anotar. Pero ¿cómo no? Pero ¿cómo no? Todos los años se están encontrando con un equipo de Mar de Plata. Mar de Plata siempre es el equipo más. Que ya son, vienen entrenando hace mucho tiempo. ¿No nos achiquemos? No. no. Ha crecido mucho. Venimos en cotillón, todos. Sí, sí, sí. Vamos a pasar la diente. Chicos, felicitaciones. Cacho, si te sacan del equipo, relata. Sí, algo vamos a hacer. Algo vas a hacer. Es un grupo bárbaro. La verdad que las chicas recién hay que convivir con este grupo para que vea lo que es fuera de lo que jugamos, ¿no? Claro. La parte social, una amistad muy linda. Si alguien está viendo y tiene ganas de acercarse, dice, ¿Por qué no probar? Sí, yo pensé que también por eso nos habían invitado. Sí. Bueno, hay... Más porque pasaron a la Francia. Sí. No sé la dirección del club. El club de unión. Nosotros vamos martes y jueves de 19.30 a 21. Que se acerque. Claro. Que se acerque. Aunque sea que lleven el mate para ir llevando mate. No, no. Para empezar a practicar, a hacer un poco de ejercicio. Chicos, sí. Hay gente. Muchas gracias. Y bueno, a seguir pasando etapas. Y ya los tendremos después. Nos contarán. Ya se van a enterar. Dios quiera. Ah, aprovecho, le quiero mandar un saludo a Luis Veloz. Sí, le mandamos un beso. Mi querido amigo, mi compañero. Ayer hicimos el Pentatron, no lo pude hacer este año con él. Sí. Pero bueno, le mando desde aquí. Pero el año que viene ya está anotado. Desde aquí, un gran cariño a Luisito. Sí, le mandamos un beso enorme. Gracias, chicos. Bueno, un placer. Gracias. Esta nueva actividad, Newcom, que es Vole y Adaptación.